Bienvenidos a un nuevo video en la de fútbol, señores y señores, el fútbol de Guatemala está de fiesta, y sí, la azul y blanco se libra, está bien, nos vamos al fútbol sala, que es la primera vez que sale en el canal, y es que la bicolor clasificó al su sexto mundial, sí, su sexta cita mundialista, y esta vez será en Uzbekistán dos mil veinticuatro, uniéndose a una larga, pero larga lista, en la que tenemos el mundial de dos mil, el dos mil ocho, dos mil doce, que eran tailandes, y no estoy mal, el dos mil dieciséis, dos mil veintiuno, y dos mil veinticuatro, ¿qué piensan ustedes acerca de esta clasificación? La verdad es que fue magnífica, la bicolor no lo hizo por cualquier cosa, sino por un resultado de nueve a cuatro sobre México, y hoy vamos a reaccionar junto a todos ustedes, porque yo estoy seguro que muchos de nosotros no tuvimos la chance por estar trabajando, por hacer diversas cosas, y ahora, sentados en nuestra casa, mientras tenemos el clásico de Guatemala de fondo, que hasta el momento van cero a cero, vamos a reaccionar a este encuentro, increíble la manera en el que se hizo, hay que decir que el video del quetzalito futbolero, yo vengo un poquito con delay a la hora de la reacción, pero es que tuve que hacer varias cosas, me bañé, me arreglé, y ya me puse la del azul y blanco, para reaccionar, vamos a ver qué dice, no olvides seguir al quetzalito futbolero, obviamente, aquí vamos a ver cómo está la transmisión, empezamos aquí con la selección de Guatemala, la selección nacional de Guatemala salía con José Reyes, Edgar Santizo, José Marín, Marvin Sandoval, y Fernando Campagnac, luego en los sustitutos tenía Ángel Mazariegos, Jenner Paneagua, Nilsson Tyre, Roberto Alvarado, Pratic Ruiz, Wenderley Ruiz, Johnny Díaz, y Brian Santizo, el entrenador Carlos Estrada, de mis tiempos, ojo, cuando el fútbol sala tenía un gran apogeo, de los nombres que me recuerdo, obviamente, son los Ruiz, Patrick, y Wenderley, son los nombres que más se me vienen a la mente, ustedes, ¿qué piensan acerca de la selección de Guatemala? También conocí a alguien que jugó en la sub-20, un reciente torneo que se disputó, si no estoy mal, el año pasado, pero de este combinado, de los de mi tiempo, ah, bueno, Yender Santizo, pero son tres futbolistas, ya es una nueva generación, creo que muchos estamos un poquito alejados de ellos, pero, el momento de reengancharnos con ustedes, ¿quién fue su jugador favorito en este encuentro? Déjenme saber en los comentarios si en lo que va el premio mundial también, vamos a ver cómo le va a la bicolor, que lucharán por el vuelo de la siguiente fase, Contra Panamá, empezamos ya, mira, Guatemala empieza de buena manera, empieza a disparar arriba, yo creo que va quedando de mejor manera si reaccionamos con este partido, ¿no? ¡Qué buen disparo! ¡Oh, sale Guati! ¡Cerca! ¡Mira! ¡México se ponía por encima en el marcador! Este era un golpe durísimo, el 10 del 3, marcaba y ponía el 1 a 0. Nos sigue mal, la respuesta de Guate, va a llegar con este golazo, entre las piernas del portero, golazo, qué golazo de Guate, 1 por 0, mira cómo nos agarran de mal, cómo nos agarran de mal y ponían otra vez México a ganar. En este momento, o sea, yo sé que el futsal no es como el futsal que si te metes un gol va a ser muy complicado, este es más caótico, pero ya ir perdiendo 2 a 1 tan rápido, cuando aún quedaban 14 minutos en el kilómetro es complicado. Y 3 a 1 cuando quedaban 14 minutos, lo de Guatemala es a la épica, no les bastó remontar la selección de Estados Unidos, creo que están tumbando al mundo de Norteamérica y con pura remontada. Ya lo vamos a ver estos 12, Guatemala se le complica, no podemos terminar así la primera parte, se viene ahora, ¡Mira! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo de la bicolor! ¡Levanten esos ánimos! ¡Se viene una nueva más! ¡Vamos, tenemos a 3! ¡Y todavía nos queda tiempo! ¡Vamos a jugar! ¡Gol! 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 ¡Gol de la bicolor! En este momento Ponete Quedan 8 minutos en el marcador Y no es cualquier cosa O sea, este es un tema complicado ¿Por qué? Porque la bicolor Viene de remontar un 3 a 0 Y se puede empatar 3 a 3 Cuando faltaba 8 En el primer tiempo del marcador Es para ponernos de pie Porque cualquiera se pudo haber rendido Es increíble lo que estamos viendo a continuación Está caótico el encuentro, pongámonos de nuevo a reaccionar Mira aquí una aguada Mira como La fallaba Wenderley Wenderley que es de los marcadores Como les decía ¡Mirá! ¡Ay, ay, ay! ¡Gol! Mira como se le iba el portero Ojo, ese era un momento Aprovechar, ¿no? Que al portero de la selección de México Se le estaban llenos muchos balones ¡Increíble, ¿no? Para Alvarado la controla El globito ¡Ay, papá! Ahora para Patrick Wenderley por abajo ¡Ay, papá! El jugador guatemalteco Frente con Magaña Divide la defensiva ¡Ay, esa es la de México! Aquí está Brian el disparo ¡Qué atajado en el portero! Pues fin era el momento de que apareciera Mira Cuatro, tres Aquí Ojo Aquí ya estamos en el segundo periodo Aquí Ya estamos en el segundo periodo ¿Por qué? Porque ya cambiamos posiciones Ya está un tema más complicado Y mira Guatemala iniciaba bien Pero Con un poquito de falta De velocidad, ¿no? Perdón, de definición Porque mira Ya eran tres ocasiones Cuando faltaban 16 en el marcador Seguía Mira Guatemala ¡Ay, no entra y me manda a callar al minuto! Bueno, faltando un 15 Aquí es más complicado llevar el conteo, ¿no? Mira cómo se quita el guardamita Que se regaló Y marcaba el 5 a 3 ¡Mira este golazo! Este sí lo había visto ¡Qué golazo! ¡Por favor! ¡Mira eso! ¡Qué calidad! ¡Qué calidad! No me lo puedo creer El mejor gol del campeonato De larga distancia Sí, Santizo ¡Qué golazo! Hay que decir que Se convierten en héroes Tanto Santizo Marín Alvarado Sandoval También el mismo Paniagua Que estaban destacando Y llevando a Guatemala A lo más alto Ya con un 6 a 3 Era México El que tenía la responsabilidad De redimirse, ¿no? ¡Viene México! ¡Marín! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Mucha! El tema del fútbol Sala está complicado Reaccionar Está complicado Reaccionar Pero en el resuelo Porque es ¡Pim, pam, pim, pam! Gol tras gol ¡Mucha! Acababa de fallar aquí El combinado de México Que pasaba cerca El marcaba 6 a 3 Mirá la que fallaba Ahí Paniagua Y ahí pensé Que había marcado México Y sin embargo El que marcaba Era Guatemala ¡Mira qué golazo! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Cañonazo! ¡Azo! 7 a 3 El portero Se la vuelve a comer El portero Muy mal ¡Ahí! ¡Le cae otro más! ¡Gol! ¿Qué digo gol? ¡Golazo! ¡Mira cómo inicia la jugada Y para afuera Marcaba Paniagua ¡Sí! ¡Gol! ¡Golazo! Con la sorda Al ángulo 9 a 3 Nada que hacer para México Que le quedaban 4 minutos Para reaccionar Faltando 2 Volvía a intentar Guatemala Y mira Ahí se acerca México Para la dignidad Y tras un error ahí En la salida Todo parecía Que Guatemala Se iba a llevar el marcador 9 a 3 Sin embargo Faltando pocos segundos Se la van a clavar debajo de las piernas Golazo de México Para poner el 9 a 3 Sobre el reloj Y con esto México eliminado Y Guatemala ¡No vamos al mundial! ¡No vamos al mundial! ¡No vamos al mundial! ¡No vamos al mundial! Espectacular Me encantó ver los highlights Poco para narrar Porque era gol tras gol Tras gol Y pero qué importa Lo único que importa Es que estaremos acá Lo vamos a ganar Prácticamente imposible Complicadísimo Porque las elecciones Potentes Son demasiado diferenciales Pero ¿Quién sabe? Si le damos ahí pelea A la Portugal A la do Brasil ¿Quién sabe? El fútbol tiene muchas sorpresas Incluso la misma Costa Rica Pero bueno Vamos a ver Incluso Empecemos soñando en poco Empecemos soñando en ganar este premundial Si ya ganamos el premundial Otra cosa hablará Porque seríamos los mejores de con el CAF Pero Ya con el pase al mundial Estamos más que servidos ¿Qué piensan ustedes acerca de esta actuación del azul y blanco? Déjenme saber en los comentarios ¿Cómo lo ven? ¿Creen que vamos a hacer una buena participación en la sexta copa del mundo Para los de futsal? ¿O no? Todo esto Déjenmelo saber en los comentarios Yo estoy contentísimo Estoy que celebro Y nos vemos Hasta la próxima Espero que te haya gustado el video Si es así No olvides darle like Suscribirte Y activar la campanita Para estar bien informado De cuando sigo con un nuevo material Déjenme saber en los comentarios ¿Qué piensas acerca de este premundial? Si vas a ver los demás encuentros Hasta campeonar Y nos vemos Hasta la próxima Chao, chao Pescado Qué lujo Qué lujo Vamos a estar aquí Vamos a pelear por esta ¡Vamos! ¡Sí!